La presidencia del Consejo de Ministros a través de su cuenta en X, por ejemplo, así amanecía, ¿no? Y el Consejo de Ministros publicaba lo siguiente, en el Mercado Central, en el Cercado de Lima, verificamos que los comerciantes abrieron sus puestos temprano y atienden con normalidad a los ciudadanos que se acercan para adquirir alimentos y abarrotes, entre otros productos. Hashtag el Perú no se detiene. Pero no solamente nos llamó la atención esto que no se condice con las imágenes, hoy que tenemos registro de todo, es fácil verificar lo que está ocurriendo, sino que adjuntaban este video, un video, ¿no?, donde aparece este señor, que incluimos es un trabajador de la presidencia, suponemos, dice, donde hace un recorrido por un mercado y dice, bueno, empleando diversos métodos de transporte, aquí nadie ha parado, todo está muy bien. Vamos a escuchar un poquito del video. Ahora estamos en el Mercado Central, en el Cercado de Lima. En este nuevo día de paro de un sector de transportistas, vemos que los comerciantes sí han abierto sus puestos para la venta de alimentos y otros productos. Además, han podido movilizarse hasta su centro de labores, empleando diferentes servicios de transporte público, como el Corredor Morado. ¿Y cómo has hecho? ¿Has encontrado movilidad para venir acá? Sí, el Corredor Morado me ayuda bastante hoy día. Claro, pues tenemos que trabajar, vender. Sí, hay un poco más que nada para el abastecimiento local. Movimiento de Alcarra, sí, sí había, el Corredor Morado, bastante me ayudó. Vemos también que el público concurre con normalidad a este popular centro de abasto, porque el Perú no se detiene. Permítanme unos instantes nada más, porque aquí algunos compañeros que conocen este mercado me dicen, esto normalmente está lleno de gente. No es tan fácil caminar con un micro y que no lo invade el ruido, por ejemplo. Ahí hay una diferencia. Pero lo más importante de todo, y lo que habría que destacar, y lo habíamos comentado cuando se convocó el paro pasado, es que habría una dirección que se daba a los ministerios para grabar videos con los celulares, para promoverlos a través de las redes sociales de las instituciones del Estado, en este caso desde la propia presidencia del Consejo de Ministros, para generar una sensación contraria. Es decir, una suerte de publicidad engañosa o de prensa alternativa oficial, si lo quieren ver así. Había una directiva grave ahí donde hay actividad para poder compartir a través de las redes sociales. Y eso está mal, porque cuando no entendemos que tenemos un problema, entonces pensamos que no necesitamos una solución.